¡Bienvenidos a Perú! En 3TableBloggers invitamos a viajeros como tú, de diferentes países y estilos, para que nos muestren un destino desde tres puntos de vista distintos. ¡Acompáñanos! Acabo de llegar a Lima, Perú y estoy súper emocionada porque es mi primera vez en este país. Me voy a encontrar con JL que nos va a dar unas misiones súper chéveres a Cristian y Tulio, unos viajeros colombianos, muy sabrosos. ¿Cómo es todo tu viaje? Sabroso. Sabroso, deli, deli, deli. ¡Qué bueno! ¿Tú sabes para qué estás acá, cierto? Le vas a entregar a tus dos compañeros sus misiones. Tulio, que es la cuarta vez que viene a Lima, tu misión es decirle que tiene que comer cosas que no había comido nunca. Pero además, descubrir qué cosa es el ajiaco peruano que poca gente conoce que existe. Cristian se ve a la ciudad perdida. Él cree que va a Machu Picchu. Tú le vas a revelar dónde queda la ciudad perdida que él tiene que ir. Y tú, que te vas a Paracas, además de disfrutar del mar y la arena, vas a comentarnos de dónde viene el arequipe. Es una palabra que solo utilizan ustedes y que viene del periódico. ¿Sí? Upa, de una estoy lista y preparada. Me parece delicioso estas misiones, así que vamos. Listo. Suerte. Gracias. Chao, chao. Chao. Ahora entonces me toca ir corriendo al aeropuerto a decirle a Cristian que no se va para Machu Picchu. La ciudad perdida de la que tanto hablan no es Machu Picchu, sino Cuela. Y para llegar a Cuela tenemos que tomar un vuelo que vamos a tomarlo en unos minutos hacia Jaén. Entonces vamos a ver cómo nos va en esta famosa ciudad perdida peruana. Hemos llegado al Museo Larco. Aquí mientras llega Tulia, si lo haga, vamos a recorrer el museo juntos. Bueno, yo creo que ya Tulio debe estar por aquí, así que vamos a buscarlo. Hola, Cinta, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, Tulio, me dijeron que esta es la cuarta vez que estás en Lima. Así es. Así que te tengo una misión súper importante. Vas a probar todos los platos diferentes que no hayas probado antes, sobre todo el ajiaco peruano. ¿El ajiaco peruano? ¿Qué te imaginas tú? ¿Qué tal? Raro, ¿acaso el ajiaco no es solamente de Bogotá? Listo. Yo tomo la carretera Panamericana rumbo a Paracas, a tres horas de la capital. Cristian ya está en camino a Cuelap y Tulio comienza ya mismo su aventura en Lima. Estoy a dos horas y media de Colombia. Realmente está muy cerquita y como dato curioso me vine con la cédula. Aquí no se necesita pasaporte. Además de un gran destino gastronómico, que eso todos lo conocemos, aquí se come sabrosísimo. Lo cierto también es que hay un tema histórico muy, muy interesante aquí que vale la pena conocer y descubrir. Estoy justamente en este momento en la Plaza San Martín. Una plaza en honor al General San Martín, libertador de los peruanos. Y está rodeada completamente de edificios neoclásicos. La vista es realmente imponente. Aquí están algunos de los edificios más antiguos de Lima. Está el Teatro Colón, está el famoso Club Nacional, un club de caballeros. Aún en la actualidad dicen que gran parte de los temas políticos del Perú justamente se han definido ahí. Y aquel edificio de allá, muy importante para nosotros y para el mundo, por supuesto, se llama el Hotel Bolívar. Digo muy importante porque justamente allí es donde se hace famoso para todo el mundo el Pisco Sour. Bueno, qué buena manera de empezar este recorrido por Lima, sentado en el emblemático Hotel Bolívar, con otro emblema de esta nación, un cóctel que nació en los años 40, el Catedral. Un Catedral consiste, bueno, nada más por la copa, por el tamaño de la copa que tenemos acá, ¿no? Este, el tamaño grande, ¿no? Que es 14 onzas de Pisco Sour que contiene, ¿no? Para que entiendan la proporción de un Catedral con un Pisco Sour normal es este. Este es el que se toma a todo el mundo en Lima, en Perú, miren. Y este es el que se toma a Tulio, por supuesto. Ahora, a seguir recorriendo Lima. Acabamos de llegar a Jaén, después de un vuelo de una hora y diez minutos desde Lima y nos quedan cuatro horas de travesía en carretera. Porque por ahí dicen que las cosas buenas y chéveres hay que tener que luchárselas. Y ahí vamos, por una muy buena travesía rumbo a nuestra ciudad perdida de cuela. Lima, como todas las ciudades, tiene muchos lugares turísticos, muchos lugares que todo el mundo conoce. Pero este donde estoy hoy es quizás el secreto mejor guardado. Se llama el Convento de Santo Domingo. Oye, y por tres dólares llegas a un lugar maravilloso. No solamente eso, tiene un campanario, una torre desde donde tienes la mejor vista de todo el centro histórico de Lima. No, yo estaba feliz, pensé que había llegado. Son cuarenta y seis metros y más o menos unos once pisos los que voy a tener que subir hasta la torre del campanario. Dios. Dios mío. Lo logré. Valió la pena la subida. Son cuarenta y seis metros, como les decía ahora. Es increíble, se alcanza a ver hasta el mar allá en la profundidad. Y esta vista de aquí, que realmente es hermosa. Vale mucho la pena. Y aquí voy entrando al barrio chino en Lima. Se siente la fiesta aquí también. Todo una exoticidad. Esto yo no lo conocía aquí en Lima. Y ahora estamos sobre la calle Capón. Dicen que los chinos cuando fueron definitivamente libres, eran los que se encargaban de escapar a los marranos, así que luego bautizaron la calle de esta manera. Otra gordita exoticidad. Llegamos a un auténtico chifa, a uno de los más tradicionales del barrio chino. Este se llama One Lock. Feliz por siempre. Esto se ve fantástico. Dicen que cuando uno come en un chifa, jamás en la vida vuelve a comer igual en ningún otro lugar. Bueno, mira, combinar en el chifa el arroz chaufa con el guantán y alguna carne que tú quieras es lo más tradicional. Cuando tenemos amigos, amistades, o gente querida con quien compartir un plato especial, el chifa es uno de los platos básicos. Y esa es una especia bastante peruana. Y lámeme los ojos, por Dios. Se me aguaron los ojos, no lo puedo creer. Quiero quedar a vivir aquí, ¿se puede? Bueno, no sé cuál escoger. Mi favorito, sin duda alguna, el pato. El pato con dos sabores. La piel estaba recrocante, la grasita que separa la carne. Muy firme, muy jugoso. Además, esos dos que van entre el dulce y un poco el sabor de la soya al otro lado, me encantó realmente. Pero no he podido terminar. Ahora sí entiendo por qué muchos chinos hacen... Acabamos de llegar a uno de los tesoros mejor guardados del norte de Perú. Es una ciudad que queda entre la selva y la sierra y significa hombres de niebla. Así que, bienvenidos a Chachapollas. Estuvimos subiendo la montaña, ya se siente frío y llegamos. Y nos tenemos que preparar porque se nos viene un recorrido mañana hacia un sitio muy especial que se llama Cocta. Es una cascada, una de las cascadas más altas y más importantes de la zona. Así que a dormir esta noche, recargar energías y empezar nuestra aventura. ¡Que duerman! Después de haber descansado en este espectacular hotel aquí en Paracas, voy a ir a Islas Ballestas a ver fauna, sobre todo pingüinos. ¡Qué emoción! ¡Vamos! Ya estamos acá en la lancha, salimos desde el Hotel Libertador aquí en Paracas y vamos a hacer un recorrido de dos horas súper espectacular. Nuestra primera parada va a ser en el Candelabro y hay cuatro teorías del por qué está aquí. La número uno es de los antiguos peruanos. La número dos, piratas. La número tres, la Expedición Libertadora. Y la cuarta es que usaba este candelabro como guía a los extraterrestres para aterrizar en la Pampa Nazca. Súper interesante, ¿no? ¿Cuál es tu teoría? Hemos llegado a las Islas Ballestas y quiero que sepan que estoy impresionada. Esto parece pintado. O sea, parece como de mentira. Si ven esas piezas allá, parece como si fuera un cuadro. Estoy impresionada. Es demasiado lindo. De verdad estoy cruzando los dedos para poder ver pingüinos. Esperemos que sí. Mi papá sería la persona más feliz del universo aquí. Casi me paré de la emoción. O sea, debo acertar que creo que lloró un poquito. Hicimos una paradita para ver leones marinos y esto está muy, muy lindo. Pues Polo nos cuenta que en la mayoría son hembras y la manera para identificar si son hembras o machos hay que tener tres cositas en cuenta. Y es el color, el volumen y el peso. Estoy súper emocionada de estar aquí. Como ya les dije, tienen que venir. Si vienen a Perú, tienen que venir a Paracas, tienen que vivir esta experiencia. Es hermosísimo. Para llegar a Gocta hay dos opciones. Una es salir desde acá, desde San Pablo. Entonces nosotros vamos a hacer una combinación de esta primera ruta con la segunda que es saliendo desde Cocachimba. Ahorita estamos a 1.900 metros. Vamos a subir a 2.300 y ahí vamos a poder ver la catarata desde arriba y mirar hacia abajo. Y ahí vamos a seguir bajando hasta Cocachimba que también es a 1.800 metros. Ya estamos todos muy listos, muy emocionados. Las cascadas hacen una energía muy poderosa y pues si estás de las más grandes del mundo imagínense lo que nos vamos a encontrar. Muy preparados y a caminar se dijo. ¿Cómo se llama? Cucarditas. Cucarditas. Y acá empezamos oficialmente nuestra caminata. Nos quedan 5.8 kilómetros rumbo a Gocta y ahí vamos Dolores, el caballo y yo charlandito y gozándonos de esta caminata. Ya vamos casi 3 kilómetros de recorrido y el corazón empieza a palpitar y el sudor a salir. Y ahí tenemos la cascada catarata de Gocta. Esa es nuestra meta y pues seguir caminando hasta llegar ahí. Sí, eso es lo que usted habla, ¿el amanecer o el atardecer? Por eso los extranjeros más vienen y es a quedarse. Cuando me llegó la invitación para conocer Perú, la verdad, la verdad, solo me imaginaba Machu Picchu. Era lo que todo el mundo decía y era lo que yo me imaginaba. Pero cuando llegué dije, wow, miren este espectáculo. Estoy aquí en Paracas y es mar, playa, relax, coctelitos, descanso total. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Esto es espectacular. Una de las cosas más increíbles de Perú y de los peruanos es cómo lograron, cuando miraron hacia adentro, cuando volvieron hacia sus raíces, solucionar una cantidad de problemáticas sociales que tenían. Primero, a través de su gastronomía. Se fueron a las raíces, hicieron su gastronomía grandísima y eso les ha dado una posición en el mundo muy, muy importante. Y ahora viene toda esta recuperación también de algunos lugares históricos. Estoy en este momento en un barrio llamado el barrio Castilla, que otra hora fue uno de los más peligrosos, de los más deprimidos, de los más complejos. Y hoy en día, desde hace unos 10 años, vienen recuperándolo, recuperándolo, hasta convertirlo en este maravilloso barrio bohemio de restaurantes, de bares, de lugares para pasarla bien y de hermosos callejones. Muy artístico. Pasa de ser el simple Castilla a ser el callao monumental. Miren esta transformación, el poder de hacer las cosas juntos. Después de seis kilómetros caminando, acabamos de llegar a la catarata. Es una catarata muy poderosa. Ahí caen 231 metros. El agua está como con colores por todos los minerales que va absorbiendo. Y ahora sí a disfrutar y conectarse un rato con esta catarata, la famosa catarata Cocta. Ya nuestro recorrido va a seguir. Nuestra meta es llegar hasta ahí para poder mirar hacia arriba y tener la cascada ahí con todo su poderío. Llegamos a nuestro premio. Es una caminata muy dura. Son 15 kilómetros con 400 metros. Y digamos acá, 500 metros de caída libre. Es de las cascadas más grandes y más altas del mundo. Pero este es el premio. Uno llega, siente este viento, siente toda el agua. Una vibra increíble. Y ahora toca echarnos un chapuzón para realmente conectarnos con la cascada. Y disfrutar lo que nos trae este paraíso natural en Perú. Y después de un maravilloso recorrido por el Callao Monumental, vamos a conocer la auténtica comida chalaca. Y cuando digo auténtica comida chalaca, me refiero a la comida que preparan justamente aquí en el Callao. Y lo voy a hacer en uno de los bares más antiguos de todo Perú. Se llama Rovira, desde 1907. Históricamente es la misma comida la que se sirve desde cuando salió en 1907 que hoy en día. Se mantiene desde hace más de 111 años con tres platos típicos y originales. El caldo de chorros servido en taza. ¡Wow! Gracias don Alejandro, muy amable, muchas gracias. Caldito de chorros. El pan con pejerrey servido en pan francés. Pan con pejerrey. Y los bocaditos de anchoa. Servidos a la manera tradicional. Yo te felicito porque de verdad que veo que la recuperación de este Callao ha sido una cosa realmente sorprendente. Así que vendrán muchos años de prosperidad. ¡Salud! ¡Salud! ¡Chimpún! ¡Carrón! ¡Eso! Acabo de llegar al desierto de California. Y no precisamente California, Estados Unidos. California aquí, en Paracas, en Perú. ¡Sí, delicioso! Y ustedes dirán, ¿por qué estás tan emperifollada? Pues porque voy a hacer un picnic súper glamuroso en el desierto. Pero antes, nos vamos de aventura en esto. ¡No! 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 Esto es muy emocionante Nunca pensé que en un desierto peruano pasaría una de las mejores noches de mi vida viajera Rodeada de nuevos amigos y gente maravillosa Este es un día que definitivamente nunca nunca voy a olvidar Estos fueron los primeros dos días de nuestros viajeros colombianos en Perú ¿Lograron su objetivo en su tercer y último día? Descúbrelo ya en la segunda parte de este episodio